bienvenidos a la butaca es momento de hablar acerca de las noticias del séptimo arte impresionante son las imágenes de tom hardy como al capone tom hardy sorprende como al capone enfonso y nos deja con la boca abierta el actor ha sido quien más fotos ha compartido de su asombrosa transformación en el gángster de chicago para la película que prepara el cineasta joss trunk y que se adentrará en la decadencia física y mental que afrontó el personaje una vez que la cárcel empezó a ser mella en él a continuación te mostramos algunas de las mejores fotografías que tom hardy ha compartido en sus redes sociales donde se lo puede ver irreconocible en la piel del célebre mafioso y